ahi pues pasamos a un trampiche yo las tengo marcadas por ejemplo aquí con las fechas de la reina 25 de mayo empezó a poner y esta es la madre y tengo cuatro madres diferentes entonces yo las marco ahí las madres y entonces para llevar un controlillo más o menos a la reina madre digamos es como me salen las hijas entonces ahí ya tengo aquí tengo como cuatro madres diferentes entonces después selecciono la más bonita para tenerla más si quieres vamos por aquí pasamos por allá este alimentador es de arriba este es aquí para alimentarla ya aquí por ejemplo por qué no tienen aquí no tienen reina entonces hay unas cuantas obreras comunes que se convierten en reina pero como falsas ajá se llama obreras comunes ya esta la conoce de ustedes si si la mariola esta queremos para la casa conseguir las campas ajá porque los vestidos gustan mucho ah si es muy bien y esta no son problemas de nada son lujos tenerla más bien y ellos no pelean con los apis ella no pelean ajá pues tenemos un alimentador diferente acá ah el de lado ajá cual es mejor es mejor que el otro me gusta más de ese otro es de que el otro es de que el otro un poco soy en Estados Unidos creo y dice que hicieron pruebas en apiarios si y aumentó la cosecha ellos dicen que digamos ahí en el folleto dicen que le haga las pruebas uno también si aquí por ejemplo controlo la mitad y la otra mitad no la controlo ajá entonces le dicen cuantemos ahí tanto es que no está todavía no está poniendo huevo todavía no está poniendo huevo ajá ves ese es el azúcar que le tenemos ahí ajá el plástico es para digamos para temperatura para que se caliente un poquito más ok ajá pero está solo una parte la otra parte están hay una endijita hay una endijita a este lado así para que ellas suban y las hojas esto es para que no se jogue en el agua ajá si huela digamos si huela seca entonces no viene el problema no le hay que ponerle hoja y que prefiere usted seca o húmeda me gusta más húmeda por qué porque digamos seca ve la endija ahí que se queda abajo para que ellas suban ah si ok seca el problema de seca es que digamos ellas no pueden comer lo suficiente en cambio de si húmeda yo se la meto a esa azúcar y la guardan inmediatamente esta que está recién puesta ahí entonces no está ahí pero ella se la come muy rápido entonces en cambio en cambio seca hay que estar echando agua para que ellas se la vayan comiendo porque seca es muy no sé ellas no pueden digerirla bien ahora hay gente que la trabaja seca acuérdese lo que la barroa provoca una abeja verdad en días ajá es un daño exagerado es exagerado hay que matarlo y 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 los y y y y ap